A continuación hablaremos del futuro de Messi, de los antecedentes de la pulga en el Santiago Bernabéu en la víspera de ese gran partido entre Madrid y PSG, hablaremos del futuro de Mbappé, de las palabras de Marco Berratti y de quién podría ser el nuevo Mbappé en París la próxima temporada. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Bien y sin más dilación. Vamos a analizar la primera noticia. Vamos a ver el pánico que ha sembrado Messi en el Bernabéu durante toda su carrera deportiva. Hace casi 17 años, un imberbe Messi se presentó por primera vez en su vida en el Santiago Bernabéu dispuesto a poner en jaque a un tal Roberto Carlos. Aquel Barça, renacido de la mano de Erich Karr, gobernó con tanta autoridad al Real Madrid que hasta Ronaldinho se marchó aplaudido. Fue la última gran obra del brasileño antes de cederle el testigo a Leo, que también se ha exhibido hasta regocijarse en el estadio del eterno rival. El argentino sembró auténtico pánico durante años en el Santiago Bernabéu, quizá su escenario predilecto. En 2009, en la tarde en la que a Guardiola le dio por cambiar la historia, Messi se disfrazó de falso ariete para firmar un 2-6 imborrable en el que marcó sus dos primeros goles en la cancha del Real Madrid. Aquel triunfo dio virtualmente la Liga al Barça, que poco después coronó su rutilante temporada con la Copa del Rey y la Champions en Roma. Messi le cogió pronto el gusto al Santiago Bernabéu, donde marcó en sus siguientes cuatro visitas, una de ellas como la de mañana en Champions. El argentino dibujó la caricatura madridista con un gol irrepetible en el que sorteó a tantos hombres como le salieron al paso. La cara de Casillas, un poema, reflejó el sentimiento de una afición que quedó silenciada en su propia casa, atónita ante un futbolista que les torturó por sistema en cada partido. Su primer hat-trick llegó en 2014 con el Tata Martino en el banquillo. El 3-4 final de penalti echó por tierra el intento del Real Madrid de arañar un punto. Tres años más tarde, Messi dio la puntilla al cuadro de Zidane con un tanto en el último minuto, aunque más célebre fue su festejo. Se quitó la camiseta y la mostró desafiante a una grada del Santiago Bernabéu que, a diferencia de Ronaldinho, nunca le aplaudió. Demasiado daño sufrido como para ser agradecida. Esa tarde, en San Jordi, en 2017, fue la última en la que Messi dejó su rúbrica en la cancha blanca. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero mañana quiere reencontrarse con esa propia versión que tanto tormentó al Real Madrid. Quizá no sea el de antes, ni tan explosivo ni tan letal como en el Barça. Pero a Leo aún le quedan noches de glorias por saborear. El PSG de Mbappé también se encomienda a Messi, experto en domesticar al rey de Europa. Seguimos hablando de Leo Messi y vamos a ver si ha elegido ya su próximo equipo, la pulga. La temporada empezó muy mal para Leo Messi en el PSG y no fueron pocas las voces que llegaron a criticar su fichaje y, sobre todo, la descomunal nómina del ex del Barça. Es más, hasta el 20 de noviembre no llegó su primer gol en Liga ni asistencia. Y desde ese momento solo anotó un gol más, aunque se ha convertido en un gran socio ofensivo en base a sus asistencias. Tiene 34 años y contrato hasta el 30 de junio de 2023, momento en el que tendrá 36. Eso sí, su futuro no depende tanto de su voluntad como la del PSG, que decidirá si él amplía el contrato un año de manera unilateral o no. En cualquier caso, las intenciones de Leo Messi podrían estar muy lejos del Parque de los Príncipes. Según la equipa, esta temporada Messi está ganando 30 millones de euros como nómina, aunque de cara a la próxima ascenderá a 40 kilos, por mucho que su rendimiento vaya a menos. Con esto, será el jugador más valorado económicamente de la plantilla parisina, salvo que Mbappé termine aceptando los 50 anuales que le ofrece Nasser Al-Kelayfi. Tras el mal inicio en Francia, el argentino se planteó seriamente volver a bajar peldaños competitivos acudiendo a una liga menor, la MLS. Concretamente, es David Beckham el que quiere llevarse al que fuera mejor jugador del mundo al continente americano para enrolarle en su Inter Miami. Lo que está claro es que hasta 2023 no podrá ser. Vamos a hablar ahora de las palabras del Pipa Higuaín sobre Kylian Mbappé. Gonzalo Higuaín saltó a la fama cuando dejó River Plate para fichar, con solo 19 años, por el Real Madrid, con el que llegó a jugar 264 partidos, marcar 121 goles y repartir 40 asistencias. Ahora que Mbappé puede vestir la camiseta de su ex-club, el del Inter de Miami, habló de su posible aterrizaje en el Bernabéu en una entrevista concedida a Stats Perform. Mbappé tiene todas las cualidades y características para llevar al Real Madrid a lo más alto, comentó el argentino. Además, puso al francés al nivel de Haaland y a ambos como reyes del fútbol en Europa los próximos años. Creo que Messi y Cristiano en algún momento van a terminar de jugar. La vida es así. Yo pienso que Kylian Mbappé y Erling Haaland van a ser los sucesores por esa disputa. Recientemente Higuaín fue noticia al hablar de la posibilidad de colgar las bocas. Cuando me retire, no quiero saber nada del fútbol, de sus maldades ni de sus envidias, dijo un jugador que comienza a dar las últimas pinceladas a una carrera más que meritoria. Seguimos hablando de Mbappé y es que también ha opinado sobre su futuro Christian Karembé. Karembé ve a Mbappé fichando por el Real Madrid. El exfutbolista ahora directivo de los Olímpicos Griegos cree que si no ha renovado por el Paris Saint Germain es porque lo tiene hecho con otro club. Y ahí es donde entra el conjunto blanco en la ecuación. Siempre he dicho que el Real Madrid gana a los franceses en sus filas. Ojalá que Mbappé sea el próximo fichaje, si no está hecho ya. Es un chico muy inteligente y si no ha renovado con el Paris Saint Germain es porque tiene una salida con otro equipo y no hay otro equipo que el Real Madrid, explicó en Radio Marca. El exjugador francés no tiene el corazón dividido en la eliminatoria de Champions. Voy con el Real Madrid. Vestir la camiseta blanca llena de felicidad, la misma que le deseo a todos los madridistas por este 120 aniversario. Es el mejor club del mundo, subrayó. Acerca de cómo va el partido destacó, soy realista, hoy te digo que el Paris Saint Germain. Primero hay que empatar y luego culminar una remontada. Ancelotti sabe perfectamente lo que tiene que hacer con su plantilla. No va a ser fácil, pero el partido se juega en el Bernabéu. El Real Madrid no jugó de manera creíble en el Parque de los Príncipes. Solamente tuvo un ataque bueno. No hubo más ocasiones de hacer goles. El equipo esperó muy bajo y el Paris Saint Germain dominó, dijo sobre el encuentro de ida. La historia de la Copa de Europa es la historia del Real Madrid. Esto pasa desde la época de Puskas y Gento. Es el cumpleaños del Real Madrid, pues toca hacer un partidazo y ganar la Champions League. Sajo Carimbó. Vamos a ver ahora cómo Marcus Rashford, jugador del Manchester United, podría ser el próximo Mbappé en el Paris Saint Germain de la próxima temporada. El presente del Manchester United en la Premier League no es la mejor. Con 47 puntos se ubican en la quinta posición de la tabla, a 18 del Manchester City, líder en solitario y rival citadino de los Red Devils. Sin embargo, más allá de su posición dentro del campeonato, son sus jugadores los que han estado en el ojo del huracán en las últimas semanas. Ya Cristiano Ronaldo ha demostrado su claro descontento con Ralf Ragnick, su entrenador, quien para el portugués carece de las herramientas y conocimientos necesarios para dirigir a United. Otro de ellos es Marcus Rashford, relegado al ostracismo, pese a que en varias oportunidades ha podido ingresar tras la ausencia de jugadores como Edison Cavani, Mason Greenwood y el propio Ronaldo. Es por ello que su futuro es un gran interrogante para los de Old Trafford. Y ya varias informaciones han revelado que el inglés está siendo monitorizado por varios equipos que buscan sus servicios. Según el periodista Fabricio Romano, el Paris Saint Germain ya le tendría en la mira en caso de que Lian Mbappé abandone el club. El Paris Saint Germain tiene en su lista Rashford como una opción para reemplazar a Mbappé el próximo verano en caso de acuerdo con el Real Madrid, aseguró el especialista en mercado. Además, también mencionó que el propio futbolista estaría meditando su continuidad a pesar de tener un contrato vigente hasta junio de 2023. Marcus Rashford está considerando su futuro. Está preocupado por su falta de minutos. Una fuente cercana al delantero me ha dicho que él siempre ha sido profesional pero quiere tener claridad, comentó Romano. Pese a que el atacante continúa bajo la disciplina parisina, lo cierto es que su negativa de renovar le han colocado en la rampa de salida para el próximo mercado veraniego. El Paris Saint Germain no ha querido correr riesgo y ya ha sumado a varios candidatos a su agenda para reemplazarle. Guzmán de Belé ha sido uno de ellos. Después de toda su novela con el Barça en invierno, varios medios aseguraron que el conjunto parisino le habría hecho una oferta para que fiche a coste cero a final de temporada y ocupe la vacante de Mbappé. Sin embargo, su estupendo presente dentro del equipo catalán podría complicar la operación. Otro es el ya nombrado Rashford con 24 años y un valor de mercado según Transfermarkt de 85 millones de euros. Es un atacante con excelentes atributos para adecuarse a la dinámica del Parque de los Príncipes. No obstante, y nuevamente según Romano, no han existido nuevos contactos entre ambas partes, por lo que cualquier movimiento estaría en stand-by. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de Marco Berratti sobre este próximo Real Madrid-Paris Saint-Germain. El ambiente que rodea al Santiago Bernabéu ya está cargado de tintes de noche mágica europea. El Real Madrid recibirá al Paris Saint-Germain en dos días con el objetivo de remontar el 1-0 de la ida y sacar el billete para los cuartos de final de la Champions. Sin embargo, en el seno del vestuario madridista saben que no será fácil por el rival que tendrán delante, aún con la duda de si estará o no Mbappé por un golpe sufrido. En el entrenamiento, Berratti habló de la dificultad del partido. Ante el Real Madrid no será suficiente con dar el 80%. Ellos no van a regalarnos nada y hay que ir y vencer allí para ganarse la clasificación. Sabemos que hay otros equipos con nuestro mismo objetivo, pero nosotros nos vamos acercando, dijo el medio centro italiano en los medios del club. Precisamente Berratti fue uno de los mejores futbolistas en el choque de ida. Buscaremos hacer lo mejor que en la ida. Podemos hacer daño con Messi, Neymar, Di María y Mbappé. Gracias a los pases que dan y a su velocidad. Cuando tenemos espacios, somos aún más peligrosos. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!